Música Una secuencia de varias erupciones explosivas que han ocurrido acá en la laguna del Mauro Música Este es un aspecto de diseño, las piscinas se llaman fumes y son parte de la fermentación del material formido al subir a las superficies y cuando el magma se alimenta de forma violenta, estos trozos se rompen y se depositan Música 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 A una cierta distancia de la fuente y empezó a caer en forma de una lluvia, podríamos decirlo, de una lluvia de testa Música 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 Además de la actividad explosiva, también ocasionalmente se han producido emisiones de lava Muchas veces esta lava ha formado colada bastante extensa como la que se ve en el final y en torno a la laguna pero también otras veces se han formado singulares de estructura geológica como la que observamos acá y es una obsidiana Este trozo de lava subió un enfriamiento rápido y su estructura en este caso cambió y se transformó en algo similar a un vidrio Música 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 Música